San San, sandoche, Luis, Rafael y Andrés Ahí van los sánduches Ahí va el sánduches Ahí va el dios de los monos Ahí va Luis Ahí va el calpado Ahí va La, 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 la. ¡Ey! ¡Este le di, espera y se tiró! ¡Ven! 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 ¡Jajajajaja! ¡Para que la rama! ¡Ese tira rama! ¡Ven! ¡Tira rama! ¡Ven! ¡Oye, sí ves, ¿verdad! ¡Olé, tíbeto, descalpado! ¡Ven! Andrés, parado. Ahora viene el más pequeño de la manada. ¡Miguel! ¡Suscríbete! ¡ pernah venga! ¡Ven! ¡Ah! ¡Gracias!